Salud, salud, y dice Entre el licor y el licor, pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre el licor y el licor, pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Dime este nombre Mi corazón mía, que destino injusto El quererte y cariño ¡Eso! ¡Solvete, señorita, señora Gélica Sinéa! ¡Solvete, señorita, señorita, salud! Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufrir Estando hasta equivocaste, chelito No será como tú quieras, chelito ¡Dice de la gente! Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, te grito No será como tú quieras, chelito ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Eso! Aunque digas si me amas, vaya Y chicas, ¿cómo lo cantamos a ellos? Lo cantamos todos, ¿eh? ¿Qué dice? ¡Dice! De esto te acordarás De esto te acordarás Mañana cuando me vayas De esto te acordarás Pasando cuando me alejes De esto te acordarás De esto te acordarás, de esto te acordarás, mañana cuando me vayas, de esto te acordarás, pasada cuando me alejes, de esto te acordarás, ahora, restito te vas a acordar, para que nunca te olvides, ¿sí o no? Aceituna, aceituna, qué bonito color que tú tienes, así soy yo, así soy yo, chiquitito pero poderoso, aceituna, aceituna, qué bonito color que tú tienes, así soy yo, así soy yo, chiquitito pero poderoso, eso es. Para los más blancos de los que no dicen, escucha, mis amigos dicen, que no tengo falta, para la cerveza sale de un deseo, mis amigos dicen, que no tengo falta, para la cerveza sale de un deseo, para la chela no dice el gobierno, Angélica no sabe. No le escuchaba, 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 hasta cinco si nada, sana la chela, a la bella le pude montar, pero, qué tanto completan la otra, cuando menos te imaginas. El amor llega sin que lo busques, y eso, esos son los amores verdaderos, y que viva el amor. El amor, y las manos arriba, y las manos arriba, brazos, mensajeros del Perú, Jordi, Freddy, arriba los vasos, y somos los mensajeros del Perú, el orquesta que está de moda. Y arriba los manitos, arriba los vasos, y aquí está, arriba los vasos. 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 Y hoy, ahora sí me ha tornado a mi aire, ahora soy tu esposa. Y hoy, ahora sí me ha tornado a mi aire, ahora soy tu esposa. Ahora bien, tú has sido mi amigo, tú no estás enamorando. Tú, tú has sido mi amigo, tú no estás enamorando. Tú, 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 tú. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Eso! ¡Y al agua se enrique la **** del rival! ¡Arriba la amo,asito! ¡No, los excajeros del Perú! ¡Visajeros! ¡Visajeros del Perú! Ahí No vengamos chicos, ¿cómo dice? Dice Yo, yo he sido tu amigo El mío, el mío Yo, fue tu enamorada Díselo, díselo, ahí Yo, yo he sido tu mamá Yo, ahora soy tu esposa Encojas Yo, yo he sido tu amigo Yo, ahora soy tu esposa Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nunca más que la vida podrá separarnos dos Porque estamos casando con civil y de iglesia Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nunca más que la vida podrá separarnos dos Porque estamos casando con civil y de iglesia Ahí Y ver el amor de mi vida Sí, lo más duro Eso y para tu amor, Dani Ay, 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 los futuras casados Vamos, chicos Y el 5 de marzo nos vamos al nativo Y a Ben Y a Dani Salud vecina Donata ¿Dónde está la vecina? Vas a seguir siendo abuela ¿Dónde está la vecina? Ligén 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 Arriba Arriba los lazos ¿Dónde está David y Oscar? Arriba Quintura ¿Quién me va a creer? David David ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? 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 ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? 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 ¿Quién me va a creer que estoy llorando?